Se han presentado 5 consorcios, como ustedes han visto, cada uno de estos paquetes, o este juego de paquetes, porque es el que está adelante, que es lo que se va a abrir ahora y lo que está atrás, que es la oferta propiamente dicha, que una vez superada todas las precalificaciones, una de las cuales acaba de pasar ahora, que es la garantía de la oferta, el recibo de la compra del pliego y también el sobre 2, que estuvieran los dos sobres. Las elementales, que las quisimos hacer públicamente para darle todo el grado de transparencia que la Presidenta quiere que tenga este proceso. Creo que esta obra viene a cambiar definitivamente los destinos, no solamente de Santa Cruz, sino de la región y de la matriz energética argentina. De la región me refiero a la región patagónica. Creo que a partir del mes de mayo, junio, en donde estamos iniciando los trabajos, se va a ver una verdadera revolución de empleo, de plena ocupación y de actividad económica en la provincia. Este proyecto político de inclusión, los argentinos no están dispuestos a negociarlo. Creo que esto excede el tiempo de un periodo de gobierno. Creo que hay que analizar claramente quiénes son los garantes y quiénes son las garantías y quién es la garantía que este proceso de transformación se profundice y continúa. Y yo particularmente no tengo ninguna duda que la garantía es nuestra Presidenta Cristina Fernández. El plazo de obra va a ser de 5 años, que el total de inversión va a estar cercano a los 24.000 millones de pesos, que la industria nacional tiene que aportar como mínimo en cualquiera de estas ofertas el 30% de los elementos que constituyen la represa. Va a generar 6.900 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Esto por la ubicación geográfica son puestos de trabajo que van a ser de Santa Cruz. Y va a generar un ahorro anual de 1.100 millones de dólares que equivalen a 1.200.000 metros cúbicos de gasoil o 700 millones de gas natural licuado. Este modelo está instaurado en el país, está instalado en la Argentina y por supuesto tiene enemigos y tiene fundamentalmente detractores. Que en realidad lo que sirven es al proyecto anterior, porque no se avizora un proyecto alternativo diferente al del 2001 por parte de quienes no están de acuerdo con el proyecto que impulsa la Presidenta. Lo que se impulsa es volver al 2001. Esta obra se paga con la propia energía que se genera. El que invierte, el que se presenta es porque cree que la Argentina va a crecer y que esa Argentina va a ser consumida. Por eso les agradecemos a todos los que están aquí y mucha fuerza a la provincia de Santa Cruz. Tienen un desafío enorme por delante. Hay que dejar de costado las mezquindades y los falsos protagonismos para pensar en la provincia que querían Kirchner y Seppernick. Nada más.